Activo en mi cerebro es un proyecto foco, es un proyecto que nace a través de la inquietud de los estudiantes para potenciar los procesos cognitivos del adulto mayor, trabajando entre nosotros la conciencia social, la adaptación y el compromiso al realizar este proyecto. Se generan los aportes desde la DAE para poder estimular al adulto mayor en el hogar. No solo se ocuparon los recursos de dinero, sino que se ocuparon también implementos que también se gestionaron con la DAE, que nos apoyó al 100% en ello. Agradezco la participación en la jornada sello que se realizó en Ipechile de Temuco, donde pude aprender y ejecutar un nuevo proyecto. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Michelle Sánchez, soy alumna de Ipechile, primer año de psicopedagogía. Soy la representante de un proyecto focos manos a la obra. Para nosotros ha sido una muy linda experiencia poder haber podido ganar este proyecto. Hemos podido, como relacionado con la carrera, acercarnos más a los niños, a los padres, poder darles una lección a los niños también de no pelear y de varios temas que son bien importantes para ellos y para su enseñanza. Por lo que para nosotros también es muy lindo, al final de cada show, de cada presentación, ver la felicidad de los niños, saber que ellos se fueron con alguna lección, con algún aprendizaje. Entonces, para nosotros es algo bien lindo, que nos alegra mucho, día a día también nos ayuda a conocer diferentes realidades por las partes donde nos vamos a presentar, poder tener harta cercanía además con los colegios. Así que ha sido una experiencia muy grata para todos. Y los dejo también a todos invitados a que se acerquen a la DAE a preguntar por los proyectos focos, porque pueden generar varios proyectos, depende de lo que ustedes estén estudiando. Van a ser experiencias muy lindas, además ellos ayudan monetariamente para poder realizar el proyecto. Y a lo mejor ustedes tienen varios talentos, que pueden ser bailar, cantar, que también pueden ser relacionados con su carrera, que les pueden llevar a crear un proyecto. Hola, mi nombre es Katherine Soto, soy estudiante de la carrera de Psicopedagogía del Instituto Profesional IPE Chile. Además, soy la representante del foco ganador llamado Recorriendo Mundos. Este foco se implementó en la escuela rural llamada Fundo Maquiegue, el cual consiste en implementar una biblioteca en aula para los estudiantes pertenecientes de esta escuela. Este proyecto se llevó a cabo gracias a los fondos concursables y además a una recolección de libros usados que se hizo con todos los estudiantes del instituto. Bueno, con este proyecto lo que queremos potenciar son algunas habilidades de los estudiantes de la escuela, como por ejemplo la adaptación. Mediante la lectura nosotros podemos potenciar también la confianza en estos estudiantes, ya que ellos adquieren nuevos conocimientos y amplían su vocabulario. Todo esto, obviamente, no se pudo llevar a cabo sin la conciencia social que todos los estudiantes del instituto poseen. Hola, mi nombre es Génesis Villagran y soy estudiante de la carrera de Psicopedagogía. Quiero darle las gracias a los fondos concursables que nos entregó el IPE Chile y que también me permitió concursar en un fondo ministerial, el que se llama FDI, y también me contribuyó a mí en mi desarrollo personal y profesional. Hola, mi nombre es Lorena Burgos Villera, estoy en el tercer año de Psicopedagogía del IPE Chile y, bueno, postulé al proyecto FOCO con un grupo de compañeras de carrera y también con un compañero de otra carrera para hacer el proyecto del circo. Este proyecto consiste en trabajar con niños que tienen síndrome de Down y nosotros quisimos dar las herramientas que se utilizan en el circo para que ellos puedan trabajar la psicomotricidad, la tensión, la concentración. Agradecida solamente de la oportunidad que me da el IPE Chile a través del proyecto FOCO, a través de los docentes, a través del directivo, a través del DAE, que ellos en forma muy especial hacen que uno pueda ir desarrollando sus potencialidades. El IPE Chile es muy claro en los valores que nosotros queremos transmitir como profesionales, nos enseñan también a trabajar en equipo, a cómo podemos desarrollar todas nuestras habilidades para poder conectarnos con el mundo real. Yo estoy muy agradecida con las oportunidades que tenemos prácticas de poder organizarnos como grupo, de poder plasmarlo en un papel, después que lleguen las cosas para que nosotros lo podamos compartir con las demás personas de nuestra comunidad y ya nuestro proyecto del circo es una realidad que está funcionando, que hay niños que están involucrados que se están favoreciendo de esto, sus padres también. Es una comunidad que está favoreciéndose de todo este trabajo que está haciendo IPE Chile a través de sus estudiantes. Agradecida con eso y sabiendo que esta es la forma en que en realidad se forman los profesionales, trabajando en la realidad, donde las papas queman. callecita de piedra y silencio que corre corriendo a la luz de un farol mi memoria recuerda las noches en que cada piedra se hacía canción hoy se rumbo por los pasadizos que miles de amores me hicieron pasar Hola, me llamo Matías Sebastián Burgos, estudio técnico en enfermería. El proyecto trataba de juntar hartas tunas y hacer un impacto de conciencia, un impacto cultural acá en las dependencias de la Galo Sepúlveda para que el nombre, aparte de IPE Chile, el nombre de la agrupación como Tuna sea conocida y sea adaptada a la sociedad actual. Les dejo también cordialmente invitados a todos los que quieran participar a la postulación del proyecto a que se junten con sus amigos, redacten un buen proyecto y la DAE siempre, muy amorosas y muy señoritas también los van a ayudar a realizar su proyecto y eso, les dejo la invitación hecha para que puedan participar de los proyectos focos estudiantiles.